Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. La estrella turca Sila Turcolo ha dado un paso al frente, rompiendo su habitual discreción para compartir una revelación impactante sobre su vida personal. En una entrevista exclusiva con nuestra revista, Turcolo ha abierto su corazón sobre su relación con el renombrado actor Alil Ibrahim Seyan y su futuro juntos. La noticia de que Turcolo está embarazada ha sacudido a los medios de comunicación y a los fanáticos por igual, pero lo que ha dejado a todos boquiabiertos son las recientes declaraciones de la actriz sobre sus planes de matrimonio con Seyan. Si no estuviera esperando un hijo, ya nos habríamos casado, reveló Turcolo con una sonrisa radiante durante la entrevista. Sus palabras han arrojado luz sobre el compromiso inquebrantable que comparte con Seyan, confirmando que su unión estaba en camino incluso antes de recibir la noticia del embarazo. La pareja, que ha mantenido su relación lejos de los reflectores durante años, ha sido objeto de intenso escrutinio desde que se reveló su romance. Sin embargo, en medio de los rumores y las especulaciones, su amor ha permanecido sólido y sin fisuras, resistiendo las pruebas del tiempo y la atención pública. Las palabras de Turcolo han resonado profundamente entre sus seguidores, quienes han elogiado su honestidad y valentía al compartir detalles tan íntimos de su vida personal. Su franqueza sobre su relación con Seyan y sus planes futuros ha generado un torrente de apoyo y admiración en las redes sociales, con fans de todo el mundo celebrando su amor y compromiso. Con esta revelación, Sila Turcolo ha demostrado una vez más que es mucho más que una talentosa actriz, es una mujer valiente y decidida que sigue su corazón, incluso cuando eso significa abrirse al escrutinio público. A medida que esperamos el próximo capítulo en la historia de amor de Turcolo y Seyan, una cosa es segura, su unión, marcada por el amor, la sinceridad y el compromiso, seguirá inspirando a millones en todo el mundo. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.